Hola, estamos conversando con Edwin Zarco. Edwin es director del Centro de Investigación Luquin en Perú y su área es el ambiente. Edwin, si Greta Thunberg estuviera aquí, ¿qué le dirías? Lo primero es confrontarla, poner en evidencia que su mensaje no tiene sustento, porque mucho del mensaje que los etiologistas radicales están diseminando en el mundo es solamente propaganda, no calza con la realidad. Son mitos que buscan alarmar a las personas, alarmar a los individuos, alarmar a las sociedades. Nos están vendiendo una mentira, una mentira que justifica la participación de los estados a través de métodos de control y mandato y dejando de lado la innovación empresarial, la función empresarial, el surgimiento de emprendedores ambientales. De toda esa mitología, ¿cuál es tu favorita? Bueno, todo esto viene de, por ejemplo, desde Maltus. Maltus es un, digamos, un economista clásico que decía que la población está creciendo tan rápido que no va a haber recursos para alimentar a toda la población. Eso es totalmente falso, ¿no? Porque puede haber una innovación que tenga mucha población y puede alimentarse y crear innovación para solucionar los problemas. Lo que pasa es que estas ideologías no toman en cuenta la creatividad y la innovación del ser humano. El ser humano tiene, digamos, esa capacidad de resolver los problemas ambientales y otros problemas a través de la especialidad, la innovación, ¿no? Entonces, decir que no va a haber recursos para toda la población es totalmente falso. El humano va a descubrir nuevas formas para solucionar ese problema innovadoras y aún mejores. El Centro de Investigación Lookin lo que hace es demostrar, buscar, encontrar soluciones de mercado para problemas ambientales. Otra vez en el espíritu de cuál es tu favorito. ¿Tienes proyectos favoritos? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que nos ha enseñado en Latinoamérica, en todo el mundo, en las diversas universidades, que sólo el Estado es el que puede solucionar los problemas ambientales a través de un ministerio, a través de una dirección forestal, ¿no? Y no es así, porque el Estado no tiene la información de tiempo y lugar. No tiene esa información descentralizada, localizada, donde sí suceden los problemas ambientales. Entonces, no lo puede resolver. Ese es un gran mito que nos siguen enseñando. En cambio, los empresarios, o ya sea una comunidad, sea una ONG, sea un emprendedor, está cerca a un problema ambiental de pesca, de deforestación, de contaminación de un río. Y esa cercanía y el tener la información de tiempo y lugar, le permite impulsar soluciones creativas e innovadoras hacia ese problema. Eso es promover, digamos, la innovación, promover el mercado en esos lugares para solucionar esos problemas ambientales. Eso es lo que debemos aprender. No ese mito que dice que sólo el Estado puede solucionar los problemas ambientales. ¿Nos compartes alguno de esas soluciones? Perfecto. En Perú, por ejemplo, hay un área de conservación privada, una experiencia de conservación privada. ¿Cómo nace? En el 2001, una comunidad campesina se asocia a un fotógrafo de National Geographic y crean un área de conservación privada para proteger el oso de anteojos y otra fauna de la zona. Sin ayuda del Estado, crean la primera área de conservación privada en el Perú en el año 2001. Hoy en día, en ese lugar, hay proyectos de ecoturismo, han ganado premios, con el dinero la comunidad construyó colegios, centros de salud. Son un ejemplo, además, gracias a esa iniciativa o al ejemplo de esa iniciativa, hoy en día hay más de 150 áreas de conservación privada en todo el Perú. Cuando entrevistamos a los promotores, a héroes ambientales, que son estos que han fundado y hacer fotógrafos y la comunidad, ellos dijeron que no recibieron ninguna ayuda del Estado. Fue espontáneo. Son un ejemplo de emprendimiento ambiental y un ejemplo de cómo puede dinamizarse las soluciones de mercado a través de otras personas que imitan esa experiencia. ¿Es posible preguntar cuál es el mayor reto ambiental en Perú? Claro que sí. Es definir los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad no están muy bien definidos en varios lugares de Latinoamérica en el Perú. ¿A qué me refiero con eso? A las formas de cuidar la propiedad, a los contratos, a las reglas para proteger ciertos recursos. Entonces, la mayoría de soluciones han venido de arriba hacia abajo a través de un reglamento, un mandato que lo ha creado solamente un funcionario y no se han percatado en definir estos derechos de propiedad. Es decir, que una comunidad tenga su propiedad definida, sus títulos, sus papeles en reglas, sus mapas de sus límites para poder con esos documentos asociarse a un empresario, impulsar una iniciativa privada, impulsar un programa de ecoturismo. Entonces, la definición de derechos de propiedad, de títulos de propiedad, es un tema pendiente no solo en Perú, sino también en toda Latinoamérica. Lo hemos dejado de lado. Hemos impulsado otras actividades y la base del crecimiento económico y la protección ambiental, que es tener derechos de propiedad bien definidos en lagos, lagunas, bosques, se ha dejado de lado. Es un gran pendiente para nuestras naciones. ¿Y quién se beneficia de esta situación de incertidumbre, Edwin? Bueno, de esta se benefician los políticos. Los políticos, al no solucionar estos problemas, ellos tienen todavía el control, el mandato. ¿Cómo se expresa eso? Por ejemplo, la Amazonía es del Estado. Los ríos son del Estado. Las montañas son del Estado. Los mares son del Estado. Casi todos los recursos naturales son del Estado. Y a través de eso crean una gran burocracia. Ministerios, direcciones, una burocracia que desperdicia los recursos. Es hora de que estos espacios se abran a la iniciativa privada, que haya empresarios de los bosques, empresarios de las lagunas, empresarios de los ríos, empresarios de los mares, porque el empresario crea beneficios. Y con esos beneficios económicos no solo se beneficia a él, sino beneficia a sus pares, a sus familias y también protege el medio ambiente. Eso es lo que sucede. Si un estudiante se acercara y te dijera, Edwin, recomiéndame cómo aproximarme a estos temas de soluciones de mercado a problemas ambientales, ¿tienes algún sitio web o un libro que recomendarle? Un libro clásico e importante es el libro de ecología de mercado de Terry Anderson. Terry Anderson es un académico de los Estados Unidos que en 1980 con un grupo de economistas fundan el PERC, una institución que difunde las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Entonces todo eso se basa en un libro que se llama la ecología de mercado que muestra tres aspectos básicos. La definición de derecho de propiedad, la función empresarial y las políticas públicas flexibles que crea un ambiente para fomentar el emprendimiento. Eso nosotros lo estamos rescatando en el Perú a través del Centro de Investigación LUCI, donde estamos impulsando los aportes de la ecología de mercado, impulsando las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Muchas gracias Edwin por compartir estas ideas y experiencias con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.